El profesor Humberto Montero dijo que está a la espera de una reunión con la ministra designada Lucy Molinar para tratar temas concernientes al segundo trimestre. Montero dijo que se necesita presentar una hoja de ruta en ese encuentro que tendría con la titular. Es equipo con el presidente. Queremos que el presidente electo, José Romulino, esté en esa reunión para presentarles nuestra hoja de ruta. 16 organizaciones magisteriales, 16 organizaciones nos reunimos en este mes para presentarles nuestra hoja de ruta, las recomendaciones, proyectos, lo que tenemos. Porque es importante que nuestra educación mejore. Tenemos la voluntad, tenemos el compromiso de los sectores magisteriales. Y se lo queremos decir al señor presidente electo, José Romulino, que se ha venido reuniendo con muchos sectores. Faltan los sectores magisteriales, que es importante, que conocemos de forma y de fondo. No estamos para obstaculizar la labor de ningún mandatario, de ninguna ministra, de ningún ministro de educación. Queremos aportar, por eso queremos presentar nuestra hoja de ruta. Retomando las palabras del señor presidente del 5 de mayo, que dijo reunirse con los sectores magisteriales y también lo dijo la ministra designada.